En ojo hay festejo por parte del gozo Giuliano y lo había sacado Alessandro Fosaki, lo sacó las dos veces. Digamos que se trata de un técnico con mucha personalidad y que tenés que tener muy claro lo que pasa. Entre el arquero suplente le mete un roscazo a de sábado y se arma la gresca generalizada. ¿Qué actitud, si se quiere, cobarde el arquero suplente? Porque ya estaban todos en la gresca, pero veré ir en la condición que va... Y fue a buscar al tipo... ¿Por qué le guía el pato? ¿Se confirma el sábado después? Es probable. Digo, porque va con un rastazo sobre el pato. Enseguecido como está, claro. Porque tienen la misma camiseta, el mismo color de camiseta, además que los diferencia el número. De todos modos...